Con el doctor Sebastián Céspedes, él es el vocero de las clínicas privadas a quien le agradecemos la comunicación. Doctor, le traslado una pregunta que se está haciendo muchísima gente. Llama la atención que si bien la asociación tiene más de 60 clínicas, solo 12 hayan firmado hasta el momento. ¿Por qué? Muy buenos días, gracias por la entrevista. En principio, cuando comenzamos a trabajar con el CIS, los términos comerciales y contractuales, una de las cosas que nos pidieron es información sobre cuántas clínicas de la asociación de clínicas tenían UCI con ventilador. Recuerdo que enviamos una relación de 64 clínicas que contaban con UCI con ventilador no solo en Lima, sino a nivel nacional. Y de hecho, en el transcurso de los días y conforme he ido avanzando estas conversaciones con el CIS y Salud, se sumaron otras clínicas que ni siquiera están en la asociación y siempre he visto una gran expectativa por participar. No olvidemos que el día viernes pasado se comenzó a revisar ya con el equipo técnico del CIS y Salud estos términos de referencia y contratos y los hemos terminado de revisar hasta el día domingo, este último fin de semana. El día lunes todos hemos estado con la expectativa de que salga la publicación en la web del CIS para dar inicio como corresponde según a los procedimientos administrativos del Ministerio de Salud para dar inicio a este concurso público. Y eso fue como hacia las seis, seis y media de la tarde. Y a las siete y media nos convocaron para estar en el Ministerio de Salud para que nos entreguen las primeras credenciales. En esa horita no hubo tiempo para avisarle a más clínicas y tenga la seguridad que muchas de ellas nos dicen oye, yo debería haber estado, pero no hubo tiempo. Sin embargo, a raíz de que eso ya es un proceso abierto, hay muchas clínicas que están cumpliendo con los requisitos que nos han pedido para poder presentar sus documentos y firmar los contratos. Entonces, doctor, ¿no es que hay algo en el convenio que de repente no le están gustando a todas las clínicas? No, 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 porque esto sistemáticamente nosotros informamos a todas las clínicas los avances de estas conversaciones y si bien es cierto siempre hemos recibido sugerencias y comentarios sobre los términos de la negociación, nunca ha habido un ánimo de no querer firmar, por el contrario. De esta manera que ese no es el inconveniente, pero ahora, por ejemplo, tenemos que cumplir con llevar una vigencia de poder actualizada y todos tenemos vigencias de poderes actualizadas al mes de marzo en que comenzó la cuarentena y de ahí no había cómo tramitarlo. Entonces, estamos corriendo en tramitar eso y a pesar de que es virtual, para las empresas demoran tres días. Entonces, detalles como esos que no tienen nada que ver con el espíritu de estos acuerdos son los que están haciendo que poquito a poco vayamos completando esa documentación. Pero por el resto no veo ningún ánimo de no querer participar, al contrario. Y doctor, ya para cerrar ese tema, entonces, ¿cuántas clínicas más firmarían en los próximos días? Yo calculo que deben ser 50 clínicas por lo menos. 50. Y afortunadamente, en este caso, además de la expectativa que se ha generado sobre este convenio, hay que dejar en claro que en esta primera etapa solo se están contratando 55 camas UCI a nivel nacional, 15 en Lima, 15 en El Callao y del resto a nivel nacional. Y esto es porque afortunadamente, según nos han venido informando últimamente las autoridades, se han seguido comprando ventiladores en el sector público, habilitando más camas, recibiendo donaciones. De esta manera que, paralelo a que va disminuyendo el número de casos nuevos por día y va bajando un poquito la presión de camas UCI, también tenemos la tranquilidad de que desde el gobierno se está ampliando esta oferta hospitalaria de UCI. Esa suerte que no es que inmediatamente hay que salir y contratar 100 camas UCI en el sector privado, eso no va a pasar. Primero, porque no hay esa necesidad afortunadamente para todos. Y en segundo lugar, porque no son los términos que se han acordado, ¿verdad? Sí, justamente vamos a mencionar cuáles son las clínicas que han firmado este convenio con el gobierno. Ricardo Palma, San Juan Bautista, San Pablo, Jesús del Norte, San Gabriel y San Felipe. Mi pregunta ahora es... También continúan, Androamericana, Internacional, San Borja, San Pablo de Guaraz, San Pablo de Arequipa y San Pablo de Trujillo. 12 hasta el momento, pero lo que el señor Céspedes nos adelanta es que al menos 50 estarían por firmar. Así es. Mi pregunta es, ¿con este convenio aseguraríamos que las personas que están esperando en el sistema público puedan ser atendidas en el corto plazo? En principio, solo para aclarar que las clínicas que usted ha mencionado no son las que hemos firmado, son las que estuvimos en el Ministerio de Salud el día lunes a las 7 y media de la noche y recibimos una credencial. Pero aún nosotros que hemos estado ahí presentes ese día, estamos completando estos documentos que le digo. Lo segundo es que efectivamente la disponibilidad de las camas UCI nuestras, en la medida que tengamos esa disponibilidad, están al servicio del CIS o de salud. Pero también es cierto que esto es un tema que debe quedar claro, no es que las personas tienen que ir a buscar una cama UCI en una clínica, porque el convenio, tal como nos lo han pedido, tiene que ser una referencia directa del CIS o de salud. Es decir, ellos son los que deciden, una vez que han visto que se ha agotado su capacidad instalada, a dónde derivar a los pacientes y específicamente a las clínicas con las que tienen un convenio. Pero las personas deberían de ir a sus propios hospitales y de ahí los tienen que derivar. Salvo algún caso de una emergencia mayor que una persona por oportunidad, por distancia, porque le quedaba cerca, lleva de emergencia gravemente enfermo con enfermedad COVID, y nosotros tendríamos que comunicar inmediatamente al CIS y Salud que tenemos esa persona gravemente enferma, para que nos digan que lo hospitalicemos inmediatamente o que nos den alguna otra indicación. Pero desde ese punto de vista deberíamos de quedar tranquilos, de que efectivamente las clínicas estamos totalmente a disposición de este intercambio prestacional. Dentro de este convenio se van a estandarizar los precios, por ejemplo, de los medicamentos, de las camas UCI, ¿va a haber algún acuerdo respecto a eso? De hecho, la primera propuesta que hicimos es que se haga un pago por día UCI completo por todo concepto, que incluye honorarios, equipamiento, medicamentos, material médico, un pago único por día. De esta manera que determinando el número de días se paga esa cantidad por tantos días. Pero, finalmente, el acuerdo que les ha sido más propicio es hacer un pago único por tratamiento completo. Quiere decir que, independientemente de los días que la persona esté hospitalizada, el pago o el reconocimiento económico de la clínica va a ser el mismo. ¿Y cuánto sería? Para que no haya ningún problema de precios y ver si el medicamento es más alto o más bajo, el material médico es a suma alzada. Quiere decir que todos los medicamentos, todos los materiales médicos, todo lo que se utilice en la prestación de este servicio especializado está incluido. Así es. Nosotros solicitamos que haya un auditor concorrente, tanto del CIS como de salud, que pueda participar permanentemente, sea testigo del servicio que viene recibiendo o que recibirían los afiliados de ambas instituciones, para que quede absolutamente claro que se está haciendo lo que se tiene que hacer en el momento correcto también. Muy bien, doctor Céspedes, muchísimas gracias. Entonces, estamos a la expectativa de que...